El aceite de oliva alguna vez escuché como que sí, pero en ensaladas no como que se cocinara, que la cocción, pero unos dicen una cosa, otros dicen otra. Sí, todavía no se pone de acuerdo la ciencia, pero te lo voy a poner muy sencillo. Sí, el aceite de oliva, primero, está muy relacionado con que te baja la inflamación del cuerpo, te baja el colesterol, te baja los triglicéridos, te ayuda a bajar de peso. Sabemos que una cucharada diaria, cucharada de la grande diaria, te puede producir cambios muy positivos en tu cuerpo al bajarte toda la inflamación del cuerpo, te mejora tu estado mental. Antes se decía que si lo cocinabas perdía propiedades y se volvía tóxico y lo que sí sabemos es que te tolera calentarlo hasta 180 grados sin que pierda propiedades y se vuelva tóxico.